Hay muchas historias que hablan sobre pie grande. Los aborígenes solían luchar con ellos. Tienen historias de sasquachés llevándose a sus hijos y también a sus mujeres. Las personas olvidan, pero en muchas leyendas el pie grande es terrorífico. Existen algunas antiguas leyendas de las tribus yosemitas de California. Que tienen una narrativa en común. En el medio de la noche, un silbido penetrante. Indica que Él viene. Lo único que puedes hacer es esperar y rezar hasta que venga por ti. Hay muchas referencias, particularmente en las leyendas norteamericanas de los pie grandes, comiendo niños, secuestrando mujeres y atacando a todos. La perspectiva histórica era mucho más violenta de lo que concebimos hoy. Si esta criatura existió, ¿por qué acechaba a las aldeas por la noche? Hace 14.000 años, en Norteamérica existieron muchos mamíferos gigantes. Y en el 12.000 antes de Cristo, los primeros paleoindios cazaron a los mamíferos hasta la extinción. Existe una teoría creada por el paleontólogo Paul Martin, llamada hipótesis Soberkin. Y consiste en que cada vez que los humanos migraban a un área en específico donde había grandes mamíferos, estos se extinguían. Y era por culpa de los humanos. Los seres humanos siempre han sido una amenaza para algunas especies, como los gorilas gigantes en la actualidad. Los homo sapiens somos conocidos por destruir a la competencia. ¿Pudo un gigante Pitecus evolucionar para saquear aldeas y evitar la extinción? ¿Pueden las historias del silbido penetrante dar más evidencia de la existencia de esta criatura? Esta es la mujer salvaje de los bosques. Tiene manos largas, ¿ves la boca lista para silbar? Los nativos norteamericanos creían que si escuchabas ese sonido, estarías en peligro. El Dr. Christopher Dyer obtuvo un permiso especial en la Reserva Zuni, a 890 kilómetros de donde se reportaron las criaturas silbantes. La tribu desveló un petroglifo de lo que parece ser un pie grande. Bienvenidos al cañón petroglifo Balsam Wash, en el área Bayer Spring. Se dice que estas tallas tienen cerca de 800 años. Son imágenes que nuestros ancestros tallaron en estas rocas. Este es un mensaje original de tiempos prehistóricos. Pero son tan remotas que la criatura que silba ha podido evadir las técnicas de detección modernas hasta ahora. Si vienen por aquí, podrán ver una imagen de lo que yo creo es una mujer gigante. Aquí se ven los ojos, la boca abierta y las manos de esta manera. Aquí el cuerpo y luego las piernas. De nuevo, son unas piernas muy largas. Esto tiene forma de animal, pero algo que podemos apreciar de las culturas del noroeste es que cuando hacen máscaras de estas cosas, lo hacen con la boca redondeada, como si hiciera un silbido, eso es lo que parece. ¿Pudieron estas tribus, separadas por una gran distancia, describir a la misma especie de simio? La ciencia podría dar una evidencia real. En 2009, un video cambió la forma de cómo veíamos a los simios. Bonnie, el orangután, sorprendió a todos los investigadores con su talento especial. Resulta que Bonnie sabe silbar. La teoría de pie grande dice que ellos cruzaron el estrecho de Bering como un gigantopithecus. Y mucho tiempo después, evolucionó a lo que hoy conocemos como el pie grande. Los gigantopithecus son parientes antiguos del orangután. Y como parece que los pie grande pueden silbar y los orangutanes pueden aprender a hacerlo, esto explica muchas cosas. Tal vez el pie grande es un gigantopithecus o está relacionado con los grandes simios.